Estamos hablando de una intensa labor legislativa de la Asamblea Nacional. Recordábamos que en ninguna sesión anterior, ni estamos hablando de las primeras que demandaron un quehacer legislativo también intenso, cuando la Constitución de 1976 se había llevado en una sesión extraordinaria, tantos proyectos de ley. Porque estamos hablando también no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo, estamos hablando de normas de una gran trascendencia social que regulan aspectos muy importantes que ya están pautados por la Constitución. Con ello estamos dando continuidad, estamos implementando lo que la Constitución de 2019 estableció en su día. También estamos dando cumplimiento al cronograma legislativo que esta propia Asamblea acordó y que periódicamente analiza, sobre todo en los finales del año. Y también estamos dando respaldo a un grupo de asuntos y problemáticas sociales que anteriormente o no estaban reguladas o su nivel de regulación estaba en normas inferiores. A modo de ejemplo, el Código Penal es una ley de la mayor trascendencia. Define las conductas de mayor lesividad en la sociedad y las sanciones o penas que le corresponden más allá del derecho sancionador del Estado que tiene varios ámbitos. Pero el derecho penal y el Código Penal es el derecho de mayor lesividad también y de mayor respuesta y entra en acción cuando el resto de los mecanismos de solución ante los que los levantamientos legales no pueden encontrar solución a esos problemas. Y por tanto tiene una gama amplia de conductas que hoy incluso no están hoy reguladas o también se encuentran varias penas diferentes. No es solo una mayor respuesta penal, jurídico penal, una mayor punición, sino también una mayor flexibilidad y una mayor solución ante los delitos que se incorporan al Código Penal. Por ejemplo, se incorporan nuevas fórmulas alternativas a la sanción privativa de libertad, el trabajo con la comunidad, la reclusión domiciliaria. Prácticamente aproximadamente un 60% de las penas que están incorporadas en el Código tienen la posibilidad de una sanción de no internamiento o de pecuniaria o de sanciones también en libertad vigilada, no tienen que estar en un internamiento o en una prisión. Y así estamos hablando también, por ejemplo, de la ley de ejecución penal que viene a cerrar el ciclo de todo el ordenamiento penal porque vamos a contar ya aprobada la ley del proceso penal, vamos a tener el Código y también la ley de ejecución. O sea, cómo se cumplen, bajo qué procedimiento, bajo qué garantía, qué derechos tienen las personas que han sido sancionadas en el orden penal y cómo se van a cumplir esas penas. Y no solo la pena de prisión, sino el resto de las penas que recoge el Código. Estamos hablando también, por ejemplo, de la ley de soberanía alimentaria y soberanía nutricional que también incursiona en un ámbito también estratégico para la nación y que tampoco había antecedentes. Y que responde también al plan de soberanía alimentaria aprobado por el gobierno. Una de las manifestaciones es la regulación jurídica de este plan que organiza todo ese sistema desde el más alto nivel del gobierno de la nación hasta el municipio donde descansa una de las actividades fundamentales de la producción agrícola, la comercialización, etc. Estamos hablando también de una ley trascendente que es la ley que viene a sustituir la ley de medio ambiente. Vamos a decirlo, una ley que se atempera a los nuevos requerimientos, a los nuevos compromisos internacionales que Cuba ha asumido por los cambios. Por ejemplo, la cumbre del cambio climático de París, otros compromisos. También las derivadas de la nueva visión más protectora, la nueva visión que tiene el país frente al cambio climático y frente a los problemas de la vida, por ejemplo, a la tarea de vida y también dar respuesta a requerimientos que están en la Constitución. Hay otras normas que están vinculadas al patrimonio cultural, al derecho de autor. En fin, una intensa, profunda, necesaria actividad legislativa que pone nuestra asamblea también en una tarea muy fuerte. Sobre todo este año, por el cronoma legislativo, nosotros vamos a tener, además de esta sesión extraordinaria, vamos a tener otra sesión extraordinaria que debe ser en el mes de octubre. Tenemos el mes de julio aproximadamente, entre julio aproximadamente, que casi siempre hacemos las sesiones ordinarias, tenemos la discusión del proyecto de Código de la Familia, que en esta sesión también vamos a discutir la marcha de la consulta popular, el resultado de la consulta popular, y también el trabajo que corresponde ahora desarrollar a los que estamos en la comisión redactora para presentar en esa próxima sesión ese proyecto de ley, que también ha sido un ejercicio participativo, democrático, con un quehacer del pueblo. O sea, damos una dimensión no solamente de un acto parlamentario de un salón, sino también está la participación popular. Y esa es una tarea que vamos a desarrollar en el mes de julio. Y por tanto, este año iniciamos con esta agenda legislativa que da continuidad a ese cronograma y también vamos a tener que todo este año hacer esa misma tarea, esa misma labor que por ejemplo de la salvea, vamos a tener que ver con el mes de julio, con el mes de puerta de boca, o sea, la variedad de la actividad legislativa es profunda, es amplia. Estamos tratando de dar vida también a los parlamentarios al placer de nuestra sociedad. Y los temas que nos presentan a nuestro pueblo que lleva también la agenda legislativa que también da respuesta a la constitución, pero también que tienen que ver con la vida de nuestra sociedad. Y también lo hacemos de una manera diferente. Como les decía, estas leyes que vamos a analizar aquí no lleguen aquí solo porque un grupo de diputados o de expertos se hayan reunido en una mesa y hayan llegado a un consenso sobre qué es lo que corresponde. Estos proyectos de ley a tono con la manera en que se produce normativamente en el país es el resultado de una labor conjunta de muchas instituciones, de los ponentes, de los especialistas, de los académicos, de nuestras universidades, de aquellos que tienen que regular, que tienen que operar estas normas. Y por tanto, cuando llegamos aquí, el aporte de los diputados, no solo en estas sesiones, sino en las sesiones previas, en los análisis previos con los diputados, tenemos ya, contamos con un arsenal técnico, jurídico y también de la visión del pueblo en cada uno de estas normas, lo que le da una fortaleza al proceso legislativo cubano muy alto. El quehacer legislativo en otros países es fruto también de las alianzas de los partidos, de lo que presentan los partidos, de lo que se puede resolver en un parlamento. Y pocas veces, pocas veces el pueblo participa, pocas veces los académicos, las universidades, tienen una participación. Y esto también nos distingue, yo creo que es importante también esa distinción desde la visión que tenemos. No es perfecta, en eso estamos, tratamos de perfeccionarla, pero vamos en ese camino de que, de la solidez, de que la norma responda a todo lo que recoge la Constitución, que recoja también la vida del pueblo, recoja la vida de la sociedad y tenga también esa visión desde la academia, desde nuestros profesores, nuestros profesionales. Y eso lo podemos hacer desde la Cuba socialista, desde las capacidades que tenemos nosotros en este país construida durante muchos años.